Cumbre de los líderes de la Europa contra el ISIS tras ejecución de rehén británico. Huracán Odile sacude a costas mexicanas. Tensión en Reino Unido por referendo independentista de Escocia. Emergencia por incendios en California. Huelga cancela centro de vuelos de Air France. Alarma por paso de poderoso tifón. Descubra cómo arreglar todos los daños de su casa gracias a internet. Tensión en el Real Madrid por cadena de derrotas. Arranca la Champions. Todos los detalles de la primera jornada. Estalla polémica por nueva Miss Estados Unidos. Actriz que protagonizó películas sobre la esclavitud. Denuncia que fue detenida por ser negra. Muy buenas tardes, seis de la tarde y un minuto. Estamos en vivo en directo en CMI Mundo. Comenzamos con la reunión de los representantes de 30 países que se congregaron en París, Francia, para analizar cómo vencer al autoproclamado Estado Islámico a través de ayudas al gobierno de Irak. La reunión llega dos días después de que este grupo yihadista decapitara a un ciudadano británico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia fue el escenario de una variopinta reunión con representantes de la Liga Árabe, la Unión Europea y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Todo indica que esta última nación con Holanda al frente será la primera en unirse a Washington en los bombardeos selectivos en Irak y probablemente Siria. Incluso el gobierno ruso se mostró a favor de prestar apoyo militar a Irak para acabar con los yihadistas. El que dio marcha atrás fue el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido que en un principio había asegurado que Londres había descartado completamente intervenir en Siria. En general, todos los países acordaron proveer más ayuda militar a Irak y dejaron la puerta abierta a mandar tropas al terreno en caso de que sea necesario. Esta reunión llega dos días después de que el Estado Islámico ejecutara al británico David Haynes y volviera a amenazar con matar a un cuarto ciudadano. Según la inteligencia de Estados Unidos, este grupo gana más de tres millones de dólares al día gracias a robos, exorciones, tráfico con petróleo y secuestros. La CIA afirma que está formado por entre 20 y 30 mil personas en Irak y Siria. La Fiscalía Federal de Frankfurt en Alemania inició el primer juicio en contra de un ciudadano alemán señalado de pertenecer al grupo extremista Estado Islámico. El acusado de 20 años de edad fue capturado en el aeropuerto de la ciudad de Frankfurt cuando regresaba de Siria y se le acusa de participar en al menos tres incursiones yihadistas en contra del gobierno de Bashar al-Assad. El tribunal señaló que el ciudadano de origen alemán habría permanecido en territorio sirio durante año y medio, en donde habría recibido entrenamiento en manejo de armas y explosivos. El joven se enfrenta a una pena de al menos 10 años de prisión. 30 personas perdieron la vida y cerca de 20 resultaron heridas tras un bombardeo de la aviación gubernamental Siria en una provincia cercana a Homs. Los ataques fueron realizados por helicópteros militares que arrojaron barriles con explosivos mientras que un grupo de rebeldes islamistas lanzó varios cohetes contra efectivos del gobierno. De acuerdo con las autoridades locales, los insurgentes dispararon decenas de proyectiles contra las carreteras que unen las ciudades de Palmira y Homs, lugar en donde fueron trasladados varios mandos del gobierno de Bashar al-Assad en un vehículo blindado. En Egipto, un tribunal emitió una nueva sentencia a cadena perpetua para el máximo líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Badí, y otros 14 dirigentes islamistas por protagonizar actos violentos durante el año pasado. Según el fallo, todos ellos mantuvieron reuniones en varias zonas del Cairo, la capital, para organizar manifestaciones violentas y exigir la restitución del entonces presidente Mohamed Mursi, depuesto por el ejército en julio de 2013. Badí y otros dirigentes fueron condenados en agosto a otra cadena perpetua por emplear la violencia, asesinar a civiles e incitar al terrorismo. Desde el derrocamiento de Mursi, las autoridades han perseguido a los miembros y líderes de los hermanos musulmanes a los que han calificado de terroristas. Y pese a la tregua, crece la tensión en Ucrania. Los combates desde las últimas horas entre el ejército y los prorrusos en el este del país dejan al menos ya seis civiles muertos en momentos en que sigue vigente la tregua, que pretende poner fin al conflicto que ya inició hace seis meses. Estados Unidos y miembros de la OTAN iniciaron maniobras militares en el oeste ucraniano, lo que resulta ser un apoyo para el gobierno de Kiev, que mantiene diferencias con Moscú por sus presuntos apoyos a los rebeldes. Al frágil cese el fuego en el este de Ucrania, se le suma el despliegue de 1.200 soldados de 15 países, entre ellos Estados Unidos y naciones miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, para realizar ejercicios militares que no implicarán fuego real y que estarán hasta el próximo 26 de septiembre. Las maniobras tienen lugar en la ciudad de Yavoriv, cerca de la frontera con Polonia. Muy lejos de allí, en las regiones de Lugansk y Doniesk, a pesar de la tregua, continúan los combates entre soldados ucranianos y separatistas por rusos, que dejan las últimas 24 horas, al menos seis civiles muertos. Él es el sacerdote Bogdán Kostiú, quien ha visto de cerca el sufrimiento de muchos por la guerra, y por ello, sin dejar de lado su sotana, se ha unido al ejército de Ucrania. Pero el concepto de los cristianos es uno, no es el amor, no es el Cristo, no es el amor, no es el que se ha visto, no es el que se ha visto. Y incluso cuando la persona se encuentra en los medios de trabajo, en la verdad, la psicología trabaja por otro lado. Precisamente con el fin de cumplir con parte del acuerdo, el presidente de Ucrania, Pietro Poroshenko, propuso tres años de autonomía para ciertas zonas de las regiones de Doniesk y Lugansk que pretenden independizarse del país. El proyecto, que deberá ser aprobado por el Parlamento, también incluye una amnistía para los rebeldes que no haya cometido delitos graves, además de convocar elecciones locales para el 9 de noviembre. Solo faltan tres días para que Escocia celebre su referendo de independencia del Reino Unido. El primer ministro británico, David Cameron, insistió hoy en las consecuencias para este país si se separan. Incluso la reina Isabel afirmó que los escoceses deben pensar cuidadosamente esta decisión. Cameron insiste en su discurso, si Escocia se independiza, no hay vuelta atrás. Estas palabras llegan un día después de que por primera vez la reina Isabel se pronunciara sobre el tema y afirmara que los escoceses deben pensar cuidadosamente respecto al referendo. El ministro principal de Escocia, Alex Salmond, defensor de la independencia, les contestó que ellos son conscientes de lo que está en juego y recordó que varios estados se han independizado del Reino Unido en las últimas décadas. El próximo jueves los escoceses deben decidir si se independizan del Reino Unido, un territorio al que pertenecen desde hace 307 años. La huelga adelantada por los pilotos de la aerolínea Air France causó la cancelación del 52% de los vuelos que estaban programados para la jornada de hoy. El paro que probablemente se extienda hasta el próximo viernes trae pérdidas diarias de entre 10 y 15 millones de euros. Esta es la situación de miles de viajeros de la compañía aérea Air France que se han visto afectados por el paro que inició hoy y podría extenderse hasta el próximo lunes, el cual fue convocado por tres sindicatos de pilotos. La huelga se produjo para mostrar el desacuerdo de los sindicatos con la compañía aérea tras comunicar que trasladará a parte de sus trabajadores a su filial de bajo costo Transavia, afectando negativamente sus condiciones laborales. La compañía aérea ha movilizado a 7000 trabajadores para mitigar las consecuencias del paro, pero ha pedido a sus clientes que, de ser posible, cambien sus fechas de viaje para la próxima semana. Los pilotos indicaron que la huelga ha sido considerada la más agresiva de la aerolínea desde 1998, mientras que la compañía francesa ha calculado pérdidas de entre 10 y 15 millones de euros por cada día que dure el paro. Continúa la alerta máxima en el estado mexicano de Baja California Sur por el huracán Odil, que tocó tierra esta mañana y hasta el momento deja miles de evacuados. Las autoridades han informado que se han adecuado albergues temporales para 30 mil personas. El ciclón Odil se degradó a categoría 1 en la escala Saffir Simpson tras golpear el municipio mexicano de Los Cabos en el estado de Baja California Sur esta madrugada. Casi 3 mil personas han sido llevadas a albergues que tienen capacidad para socorrer a cerca de 30 mil, mientras que cinco municipios han sido declarados en emergencia luego de interrumpirse los servicios de electricidad y agua potable. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán se desplaza a 20 kilómetros por hora y maneja vientos máximos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora. 18 hoteles están disponibles para servir como refugio temporal. 30 mil turistas, 26 mil extranjeros y 4 mil nacionales ubicados en los hoteles certificados como refugios temporales. Las autoridades señalaron que el huracán seguirá generando lluvias torrenciales y recomendaron extremar precauciones debido a los deslizamientos, desbordamientos, inundaciones y demás situaciones que puedan ocurrir. Y seguimos con noticias del tiempo. El tifón que golpeó la costa norte de Filipinas dejando a su paso graves inundaciones y miles de personas desplazadas. Las autoridades han desplegado un plan de emergencia para determinar el nivel de los daños y entregar así víveres para las personas que fueron afectadas. 22 provincias se vieron gravemente afectadas por el paso del tifón que aún mantiene fuertes lluvias sobre las regiones del norte del país. 7 mil 800 personas han tenido que evacuar zonas de alto riesgo debido al incremento de las lluvias y a la inestabilidad que presenta el terreno. El gobierno local indicó que en este momento se encuentran disponibles 36 centros de atención para los desplazados, en donde de manera gratuita se entregan medicamentos y alimentos. Tras su paso por la isla, las autoridades indicaron que la tormenta se dirige hacia la costa sur de China con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Por su parte, las autoridades en China han declarado la alerta máxima en la provincia de Cantón y en el norte de la isla de Ainán por la llegada del tifón Kalmaegui al territorio, en donde ya se presentan inundaciones y casi 100 mil personas han tenido que ser evacuadas. La oficina de monitoreo en China indica que el tifón se mueve con rapidez con vientos de hasta 160 kilómetros por hora hacia las costas del sur del país. En Tailandia, las autoridades intensificaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte de dos turistas británicos. La joven de 23 años y el hombre de 24 fueron hallados semidesnudos en una playa de una isla al sur del país, con señales de haber sido fuertemente golpeados con una pala. Su ropa fue hallada con manchas de sangre cerca del sitio en el que habrían sido atacados y el cual fue escenario de una fiesta. La policía cerró todos los muelles de la isla para dar con el paradero de los responsables del lamentable hecho que ha causado conmoción en Tailandia. Y el ex colaborador de la CIA, Edward Snowden, denunció que el gobierno de Nueva Zelanda está espiando a sus ciudadanos. El informático hizo estas declaraciones desde su exilio en Moscú, en Rusia, a través de una videoconferencia en un foro en Auckland, en Nueva Zelanda, en el que también participaron el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el empresario Kim Dotcom, creador del portal Megaplot. Según Snowden, Nueva Zelanda almacena información masiva y se la da a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El primer ministro neozelandés desmintió las acusaciones de Snowden. Una corte afgana ratificó la pena de muerte para cinco hombres acusados de violación y robo a una familia que regresaba de un matrimonio en las afueras de Kabul, capital del país. De acuerdo con las autoridades, fueron ocho los hombres atacados, el carro de la familia golpearon a los hombres y violaron a cuatro mujeres que los acompañaban, una de ellas en avanzado estado de embarazo. Posteriormente robaron todos los objetos de valor que encontraron. El tribunal anuló las sentencias de muerte dadas a dos hombres más sospechosos de haber participado en el ataque y los condenó a 20 años de prisión por otros delitos que no guardan relación con el hecho. Y el rey de Tailandia, de 86 años de edad, salió del hospital tras haber permanecido cinco semanas internado por un grave problema estomacal. Acompañado por su esposa, la reina Siriquid, de 82 años, el monarca abandonó la institución médica mientras que cientos de ciudadanos salieron a las calles de Bangkok, la capital del país, para aclamarlo y ondear banderas en su honor. El portavoz de la Casa Real tailandesa indicó que el monarca se encuentra en buen estado de salud y permanecerá en su residencia al sur de la capital del país. El rey tailandés encarna la figura de unidad nacional y es considerado árbitro moral de la nación y del pueblo tailandés. En máxima alerta se mantienen las autoridades de California en Estados Unidos por cuenta de los incontrolables incendios forestales que se han intensificado en las últimas horas. La rápida expansión de las llamas han obligado a casi mil personas a dejar sus hogares y trasladarse a centros de refugio. Los dos incendios que aún no han podido ser controlados en su totalidad se registran en una comunidad al sur de la entrada del Parque Nacional Joe Smith, afectando al menos 129 hectáreas de bosque. Las altas temperaturas que se registran en varios puntos junto a los fuertes vientos y la sequía que arrastra el estado desde hace tres años son los principales responsables del daño ambiental. En la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, fue reabierto uno de los túneles del metro que por más de un año permaneció cerrado al público. La razón fueron las labores de restauración de los daños causados por el huracán Sandy en 2012. La obra, que costó 250 millones de dólares, se logró terminar semanas antes de lo previsto en el cronograma. El túnel que conecta a Brooklyn con Manhattan transporta a miles de personas diariamente. La supertormenta Sandy afectó nueve túneles del metro y dejó al menos 53 muertos en el estado de Nueva York y provocó millonarios daños materiales en la zona triestatal. Hacemos una pausa comercial, quédense con nosotros porque al regreso en los deportes de CME y Mundo hablamos de la Liga de Campeones. Discriminan a la modelo Bar Rafael y por un comercial pasado de tono. Todos los detalles se los tengo en Mi Mundo del Entretenimiento. Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. Tras los recientes escándalos de las fotos filtradas de conocidas celebridades, la seguridad de la nube quedó en jaque. En medio de este reciente escándalo, la empresa estadounidense de fabricación de dispositivos de almacenamiento Sandisk aprovechó esta oportunidad para lanzar al mercado la tarjeta de memoria de mayor capacidad en el mundo. Se trata de la Xtreme Pro SDXC que cuenta con un espacio de almacenamiento de 212 GB, perdón, 512 GB. En esta tarjeta podemos almacenar videos en Ultra HD y fotografías en modo ráfaga de alta velocidad. Esta tarjeta es ideal para profesionales ya que su espacio permite almacenar todo lo que se quiera de manera fiable en un solo espacio. En tendencia les cuento que la robótica ahora pretende ayudarnos a destapar las tuberías. Los laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT crearon este brazo mecánico flexible y capaz de meterse en las tuberías tapadas. Este robot está hecho con partes inflables que permiten que se mueva por ángulos complicados para que expulsando aire logre destapar los conductos. Un invento que promete convertirse en un producto indispensable para nuestros hogares. En una competencia aeróbica organizada en un centro comercial en California del Norte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, un grupo de soldados retaban al público a ganarles haciendo flexiones. Todo cambió cuando esta joven llamada Caitlyn Mintz decidió desafiar a este cadete. Y les dejo este dato. Lo que casi nadie sabe es que Caitlyn es una novata que está entrenando para representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos Juveniles. La aplicación recomendada del día es iFixit, el manual de reparación más grande de la web. Desde cambiar el aceite de nuestro carro hasta reparar la pantalla dañada de un teléfono. Con esta aplicación vamos a poder arreglar todo, desde nuestra bicicleta hasta un celular con tan solo un clic. Esta herramienta cuenta con una guía de instrucciones detallada paso a paso para que podamos arreglar cualquier cosa en nuestra casa desde nuestra tableta o nuestro dispositivo. Muy recomendada. Y todos los días encontramos cosas sorprendentes cuando navegamos en Internet. Este está el caso de una artista japonesa que convirtió esto en sensación en YouTube. Su trabajo artístico crea ilusiones surrealistas basadas en el body painting y luego las comparte en la web. Hikaru Ucho con 20 años y su arte fue protagonista de la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos para el Día Internacional de la Mujer. En esta campaña diseñó una serie de pinturas en contra del maltrato sexual de las mujeres en ese país. Y los dejo con este video que tiene casi 2 millones de visitas en YouTube. A esta pequeña no le gusta jugar con desconocidos y ¿saben qué? Lo demostró con su llanto desconsolado cuando descubrió el cambio de look extremo de su papá. ¿Qué es esto? ¿Dani? ¡Peekaboo! Ok. I'll be right back. Ok. Peekaboo. Ready? Peekaboo. Peekaboo. ¿Dani? Peekaboo. Pobrecita, parece que no le gustó para nada Y es todo por hoy en el mundo web Los dejo con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte Nos vemos mañana ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos como siempre a todos ustedes a los deportes en CMI Mundo Se acabó la espera, este martes regresa a la Liga de Campeones en su versión 2014-2015 Que tendrá participando a colombianos en equipos como Real Madrid y Borussia Dortmund El comienzo de temporada para el Real Madrid no ha sido el esperado Dos derrotas en tres fechas de la Liga, incluyendo la del derbi madrileño del pasado sábado Obligan al equipo de Ancelotti a retomar la senda del triunfo Cuando mañana reciban su estadio al Basilea Suizo en el comienzo de la Liga de Campeones Creo que este partido llega en el momento justo Porque creo que cada partido puede ser bueno para tener una buena reacción Real Madrid y Basilea solo registran dos enfrentamientos por competiciones europeas Saldados con victorias para el equipo merengue Por el mismo grupo, uno de los grandes que regresa a la Champions Tras cinco años de ausencias en Liverpool Los pentacampeones de la competición recibirán en Anfield al Lugodores de Bulgaria Y su técnico Brendan Rodgers no ocultó su felicidad por devolver a los Reds Al mejor torneo de clubes del mundo El de mañana será el primer enfrentamiento oficial entre ingleses y búlgaros En Alemania el Borussia Dortmund y el Arsenal de Inglaterra protagonizarán el partido más atractivo de la jornada El Arsenal es uno de los equipos mejor reforzados de Europa para esta temporada Y así lo reconoce el técnico del Dortmund Jürgen Klopp Por Champions League, ingleses y alemanes se han enfrentado en seis ocasiones Con saldo favorable para el Arsenal de tres victorias, un empate y dos derrotas Por el mal momento la tensión se hace presente en el Real Madrid Luego de la derrota contra el Atlético Hubo un pequeño incidente en Valdebebas Donde estuvieron involucrados Cristiano Ronaldo y James Rodríguez La tensión en el Real Madrid es evidente Tras la derrota en el derbi frente al Atlético Hoy en un entrenamiento, previo al debut en la Liga de Campeones El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue el encargado de armar los grupos para jugar al popular Bobito Lo que llamó la atención fue que al parecer CR7 armó su grupo Dejando por fuera al colombiano James Rodríguez A este no le gustó el hecho y lo manoteó como reclamando sin encontrar respuesta alguna Lo único que pudo hacer fue integrarse a otro grupo Terminado el entrenamiento, los aficionados esperaban en las afueras a los jugadores Algunos intentaron patear el auto de Gareth Bale Toni Kroos y Barane también fueron insultados Mañana el Madrid debuta en la Champions ante el Basilea Los goles latinos se hicieron presentes en Yorkshire Esto en el partido entre Hall City y West Ham por la cuarta fecha de la Premier League Que se disputó en el KC Stadium Hall City recibió al West Ham en el cierre de la cuarta fecha en la Liga Premier El uruguayo Abel Hernández puso en ventaja al Hall con esta anotación Impecable cabezazo en la primera mitad Respondió el equipo visitante Ener Valencia anotó su primer tanto, el ecuatoriano, en partido de la Liga Premier Diame anotó el 2-1 en favor de los locales Jugó antes para el equipo del West Ham Pero apareció Diafra, saco y marcó el 2-2 Hull tiene 5 unidades en 4 partidos Mientras que el West Ham marcha con un punto atrás Ahora cambiamos de tema, hablemos de golf Porque en el PGA Tour Billy Horschel pudo ganar el Tour Championship Y además se quedó con la FedEx Cup El estadounidense disparó 68 golpes en la ronda final Llegó a 11 bajo el par para superar por 3 al número 1 del mundo Rory McIlroy Y al experimentado Jim Furyk En Eastlake, Horschel levantó los brazos por segunda semana consecutiva Tras ganar el BMW Championship Esto en Cherry Hills, en el estadio de Colorado Billy, que ganó su tercer evento en el PGA Tour Consiguió llevarse un cheque por 11.4 millones de dólares Todo en deportes y quedan como siempre en manos de Julieta Piñérez Hola Santiago, muy buenas tardes para todos Y bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en CMI Mundo Por tercer año consecutivo, la candidata en Nueva York Se queda con el máximo honor de la belleza estadounidense, el Miss America Pero en menos de 24 horas ya surgió una polémica por la elección Como es costumbre, en una gran ceremonia fue elegida la representante de los Estados Unidos Al concurso de Miss Universo La nueva soberana de los Estados Unidos de América es Kira Kazantev, de 23 años El concurso de Miss América no solo tiene dentro de su competencia Los tradicionales desfiles en traje de gala y en vestido de baño Y las complicadas preguntas del jurado Esta gala tiene una parte muy especial En la que las candidatas demuestran alguna habilidad Y como si se tratara de una premonición El acto de Kira, hija de inmigrantes rusos Dejó a más de uno boquiabierto Sentada en el escenario con un atuendo bastante cómodo Interpretó la canción Happy de Pharrell Williams Pero no solo utilizó su voz, también sus manos Ella la cantó en versión Sound Cup o canción Basso En la que se le da ritmo al tema Al compás de los sonidos hechos con este elemento La técnica muy famosa en internet Fue popularizada por la actriz Anna Kendrick Quien logró sin ser cantante profesional Posicionar el tema Cups dentro de los primeros lugares De los listados musicales Sin embargo y a pesar de recibir miles de aplausos Tras su elección se generó una polémica Pues en redes sociales critican a la organización de Donald Trump De darle favoritismo a expresiones artísticas Que no le aportan nada al país Fueron miles los trinos que se leyeron En contra de su elección Los reinados son iguales en todas partes del mundo Siempre hay quienes quedan inconformes con la elección Y cambiamos de tema porque el supuesto caso El racismo que policías de Los Ángeles Protagonizaron en contra de una actriz de la película Django desencadenado Despertó de nuevo el drama de muchas personas Que se sienten discriminadas en ese país Daniel Watts La actriz que recordamos en su papel de Coco La esclava maltratada por un blanco Y que es el centro de una historia de amor en la película Django of Change Fue víctima ahora fuera del set de un posible caso de racismo Y en Los Ángeles Todo ocurrió cuando estaba besando a su pareja En una calle de Hollywood Según el reporte preliminar de la policía Las autoridades recibieron una llamada de ciudadanos Que se quejaron de un comportamiento inusual En el interior de un vehículo Comportamiento que estaría atentando los buenos valores Daniel tiene una pareja de raza blanca Lo que generó algún tipo de confusión Y en algún momento pensaron que ella era una mujer prepago Que quería prestar servicios sexuales Watts y su esposo Brian James Lucas Las autoridades indicaron que solo se besaron en una calle Previo al arresto Sin embargo las conversaciones que obtuvo el canal TMZ Queda en evidencia que el arresto tiene algo de racismo ¿Qué es el problema? Alguien llamó a la policía diciendo que había lúdicos en el carro Alguien llamó, lo que significa que me da el derecho de estar aquí Así que me da el derecho de identificarte ¿Tienes cuántas veces he llamado? ¿Los policías han llamado solo por ser esposados? Tras la detención Watts indicó que sufrió un corte en su brazo al momento de ser esposada Y aunque horas después fue liberada La actriz asegura que todo esto genera tensión En un lugar como Los Ángeles donde a finales de los 80 Ocurrieron también desmanes de racismo protagonizados por la policía Y un comercial de gafas protagonizado por la modelo israelí Barra Faeli Desató la furia de organizaciones que luchan en contra de la anorexia En la campaña publicitaria se ve a la exnovia Leonardo DiCaprio Bailándole sensualmente a un hombre en el transporte público Pero al quitarse las gafas, las cuales se promocionan en el comercial Él se da cuenta que no era la exuberante mujer que había visto en un principio Tal y como en la película Amor Ciego de Gwyneth Paltrow Por esta razón la modelo es acusada de estereotipar la belleza Y de inducir a las jóvenes a siempre ser delgadas Además afirman que con esta publicidad se hace burla a las personas con sobrepeso Hasta aquí las noticias en mi mundo del entrenamiento de entretenimiento Los espero muy puntuales a las 7 en un flash Ya nos vemos Gracias Julieta y hasta aquí las noticias en CMI Mundo Los dejamos en el canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota Y a las 7 más CMI siga con nosotros, siga en el canal 1